¡Suscríbete al canal! Vamos a testearlo un poquito, vamos a ver un poco sus características, como es todo, así que, bueno, voy a meterme por aquí dentro para testearlo un poquito Aquí sí puede ser, vale, un momento, hay gente Vaya por Dios, no lo ha matado, vale La cadencia de bala está bastante bien, puede tener semi-automático y automático, también está bien Diferentes puntos de mira no tiene, 30 balas, supongo que tendrá 120 en la recámara, vamos a verlo ahora, vamos a mirarlo Y bueno, a priori parece buena, vale A ver, que no se pone bien aquí Tengo 40 kills, no la suelo utilizar mucho, vale Vale, 32 de daño Cuando llega más o menos a los 75 ya empieza a hacer Descrecer a los 22, 800 de cadencia, bastante bien, más que la aguja 1, la verdad No me lo esperaba 30 y 120, vale Pues voy a ver si tengo algo aquí para meterle porque no lo creo Evidentemente no tengo nada Un momento Vale Perdón Y... pues le meto aquí el jet laser y ya está Un poco más voy a hacer Se ve un poquito más Pero tampoco nada del otro mundo Y bueno, voy a practicar un poco porque es mi primera partida de la mañana Es por la mañana ahora Y estoy un poquito dormido también Me he metido antes en Arsenal para hacer el reto diario Y me ha costado un poquillo Vaya por Dios Me ha matado Ah, he matado a dos Y me ha matado el Terminator ese Que... bueno Sin más Parece ser que mi equipo es el que está perdiendo, ¿no? Sí, evidentemente está perdiendo Y por eso había tanta gente Te digo yo, ¿por qué hay tanta gente aquí? Bueno Siguiente partida Mai Mai El buen de Mai Eh... ¿Qué pasa? No puedo... Si hago así Y bueno Les voy a recordar las normas Puedo utilizar solo las granadas Los cuchillos Y la pistola principal a la que vamos a ir Y tengo que llegar a 40 kills mínimo Da igual las veces que muera Solamente eso Y... Ojo No, 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 no El nuevo mapa no, por favor Team de Machi, por favor Team de Machi O... Uno Fuck Pues chicos Nuevo mapa Locker Creo que se llamaba A ver, voy a mirarlo por aquí O... Sí Locker Nuevo mapa Primera partida en el canal Con el primer mejor mapa aquí Creo que es la remasterización Sí No Es uno nuevo Es uno nuevo Pero... Es como una remasterización de otro Que lo he visto yo A ver Que no me sé el mapa ¿Por dónde se va? Por aquí Coño, una agujera aquí enorme Que no sé qué pinta Buah Me cuesta a veces Fijarme bien Por dónde voy Porque claro Con tanta mierda Por en medio Pues no se distingue nada Claro Yo no distingo nada Buah No voy a llegar a las 40 Porque no ve a ti Voy a llegar a las 40 Si llego a las 40 Porque vamos Vale No son muy buenos La verdad Iba a coger la... La esa La pistolita A ver Como no puedo Ehm Claro Y yo no me sé los spawns de aquí Tendría que intuir Por dónde Por dónde más o menos Ehm Ahí va a ser tantas personas En la partida Pero no veo a nadie O sea, mola el salto, eh Vale Fuck No me vengas con esa mierda Esa mierda no me gusta Vale, llevamos 8 kills No está mal Si el mapa la quitasen cositas Ya sería En plan Que algunas puertas No estén tan abiertas Si no hay tanta barandilla Que si no hay cosas por el medio Sería porque Coño Las verjas A mí me joden Que flipan Las verjas Las vallas estas Estas cositas Eso Le he dado a alguien de Wallbar Las cositas esas Me quita campo de visión Me empiezan a meter detallitos A los mapas, tío No paran Colega Muérete ya 81 de asistencia Encima Me ha matado Me ha matado Hay que admitir Que me ha matado Bueno, no Vamos a dejar El volumen Aunque debería de Graduar otra vez El volumen Para los vídeos Compadre No sé por dónde se va Pero yo te he encontrado Por aquí supongo, ¿no? ¿Por dónde coño Estoy yendo, tío? Voy por aquí Por aquí no se puede Tío, no me conozco El mapa, loco No me conozco No me conozco el mapa, loco No me lo conozco No, no me lo conozco Tengo que estar muy atentito Al mapa Aquí a la izquierda hay gente Guay, los sonidos Sobre todo también, ¿sabéis? Estoy a 5 de vida 5 de vida 16 kills No está muy bien La verdad No está muy bien La verdad Joder Vale Oh, fuck ¿Por qué siempre tiene que haber Un tonto con el otro tonto, tío? Siempre me pasa lo mismo Me pongo a pegarme con uno Viene el otro Y me remata siempre ¡Hostia, tú! Lo que hay ahí Tendría que lanzar granadas Pero claro Como no sé Dónde tengo que lanzarlas Voy a decir que es por aquí Vaya, por Dios No Sí, sí, sí Que es por aquí, sí ¿Lanzar granaditas? ¿Así? ¿Por qué no? Vale Vale Una que me llevo Amigo Que por ahí hay una ventana Para entrar ¿Y tú también? ¿Te has quedado ahí Un poco en bobadillo ahí? Eh, eh, eh ¿Con la babilla ahí asomando o qué? Con la babilla 25 kills 7 muertes Mejor de la partida Best De part Vale ¿Qué coño acaba de pasar, tío? ¿Cómo he muerto? Me he metido en un armario Y me ha Me ha mandado el spawn Como No Eso Aquí en este juego Es van Es van Lo siento Esos van Esos van aquí Y no te podemos permitir eso Me están disparando Vaya por Dios Bueno Lo mató también Super Adomico Le da un tirito Pero dice Que no lo he matado yo Vaya por Dios Otro tirito que le meto Pero claro Como he gastado en el primero Pues dice que no Ya da Otra asistencia 64 asistencia 80 y algo De que sigue ahí Pam, 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 pam Como voy también ¿Cuánto tiempo? Súper bien Voy de tiempo Voy súper bien Voy a tirar unas runadas Que ahora es el momento Indicado Cuando quiera explota ¿Sabes? No sé Llámame loco No Me voy a llevar una asistencia Aquí no hay nadie ¿No? No Y me da Evidentemente Están por aquí Y me llevo una asistencia De 45 Y de 32 Esas son las que me gustan Vale 36 kills Voy a llegar a las 40 Con esta cosa Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Cago en todo Que lo he perdido Bueno Bueno Ya bastante he hecho ahí 39 kills 13 muertes O alguna kill De De El retito Ya Prácticamente todas Con Con el arma esta Que no le gusta a nadie 41 kills Y bueno Reto cumplido Ya voy a seguir Con la partida Que sé que la gente Quiere que las termines Siempre Prácticamente Madre mía tío Si es que no paran Y que Con la escopeta Que no me es el mapa Loco Que no me es el mapa Dejarme paz Hombre Que pesado que eres Que ya me da igual Que ya he llegado a las 40 Pesado que eres Un pesado Pesado Que no sé por dónde tengo Pongamos que es por la derecha Vaya Adivinado Si es que tío Muerto Te lo he tocado la verdad Pues eso Que me vienen dos A la vez Siempre ¿Por dónde se va? Por aquí La gente se lo pasa bien De mi equipo Estoy dando vueltas Verdad 65 de Asistencia Es que no paran Por la derecha Siempre por la derecha Chavales Siempre por la derecha Y recordaros Que si os mola Los vídeos así Darle like Compartirlo Y si queréis suscribiros Suscribiros Si de verdad os gusta El canal Y os aporta algo Lo dicho está Yo Lo dejo caer ahí La información Yo lo recuerdo Y ya estaría Amigos Que se va por aquí No Ah no es por ahí Madre mía Si es que no sé Que no me es el mapa Gente por ahí Agáchate anda Agáchate No he matado a nadie Desde que he conseguido Las 40 Pero bueno A ver Ahí Que activado Ahora lo activo ¿Sabes? Como para sentirme realizado Hermano Este mapa es una copia Del otro ¿No? ¿No ha cambiado el nombre? Yo que sé Y toda la gente Va con sus fusiles No falla Toda la puta gente Con sus fusiles El de la MAC El de la MAC Y el del Remington 870 Oye tío Que no es el mapa Vale por aquí A ver las vallitas estas Bueno y un tío Con un francotirador Aquí en medio ¿Sabes? Que no pinta nada Que cojones Esto si que es random Que pesados Que pesados Que pesados Que pesados Que pesados Que pesados Loco Si es que No fallan Por la derecha Por la derecha Siempre viene gente Tío Me habrán matado ahí Como 5 veces ya O 6 Literal ¿Quién va ganando? Vamos perdiendo Pero bueno Me da igual Comprendo que vayamos perdiendo Tampoco me importa mucho El segundo de mi partida Mira 50 kills He llegado El segundo de mi partida He hecho 19 Y el primero El segundo El tercero En plan El cuarto de su equipo Es el segundo del mío Pues imaginaos Como va el paro nada más Yo no puedo hacer las kills De todos 51 kills Venga Vamos a ver De donde aparezco Siempre a derecha Amigos Acordaos Siempre por aquí Por la derecha Lleva directamente Al paraíso ¿Eso es un enemigo? No ¿Y para qué disparas Tío? Mira El tonto Del francotirador Por aquí A la izquierda Hay gente Estoy intentando Escuchar ¿Por dónde vienen? Aparte Del tonto De la MAC Que no para Y que se queda 4 de vida Y me dan Ahí una asistencia De 96 Que debería ser Una kill Pero bueno No hay nadie Aparte Del tonto este Qué ganas De pegar un puñetazo Tío En serio En serio ¡Hermano! ¿Qué hacen mirando A la pared Tío? Parece mongel Oye ¿Y tú qué? ¿Tampoco pueden matar A mi compañero? Ninguno de los dos Se puede matar ¿No? Os habéis hecho novios Mira el tonto ese Joder Con las verjitas Tío Qué pesados Con las verjitas 64 asistencia Vale Otra 64 Asistencia Hola Ahí Ese era el del sniper Rango 169 Perfecto Casi 60 kills Me voy a hacer Bueno Me voy a hacer Y voy a intentar Hacerme 60 kills Pero vamos No sé si me la voy a poder Llegar a hacer Yo creo que sí Creo que lo mejor De este mapa Es guiarse Por los sonidos Blanc Claro no te conoces El mapa ¿Has visto? Siempre derecha Ahí hay una persona La he fusilado Literalmente Vamos está A un toque Literal que a un toque Pero Vamos que a un toque A 15 de vida Que la había dejado Muerto No Quiero llegar a las 60 Por favor No Tío Pero ¿Cuántas asistencias Hay ahí? Otra de 65 Ah 60 yunkies Perfecto Ya está Así que bueno chicos Aquí dejo el vídeo Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Gracias